Sectores populares, comerciantes, profesionistas, organizaciones, militantes y simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional manifestaron su respaldo y adhesión al proyecto que encabeza Carolina Vigiano Austria durante el nombramiento del secretario general de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, CNOP, en Hidalgo. En su intervención, el presidente del Comité Directivo Estatal, Julio Manuel Valera Piedras, reiteró el compromiso y apoyo absoluto hacia Carolina Vigiano. A nombre del PRIismo hidalguense, te reafirmamos nuestro apoyo y compromiso. Tú eres el proyecto del PRI y estoy convencido que con tu talento y con la fuerza de toda nuestra militancia serás la próxima gobernadora de Hidalgo. Gracias, Carlos, por acompañarnos. Sustuvo que los sectores obrero y popular son la base de la integración social de este instituto político y que durante muchos años el PRI ha acompañado cada una de sus causas, siendo la caja de resonancia de estas demandas para a su vez construir respuestas. Somos un partido que nació para demostrar que en la pluralidad existen propósitos comunes. Un partido que reunió a todos los sectores de la sociedad, que obtuvo su fuerza de la cohesión y que supo unificar visiones para construir un país en el que todas y todos tuviéramos espacio, lugar y momento. Por su parte, la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Carolina Vigiano, aseguró que con la lealtad de los hombres y mujeres ceneopistas se podrán alcanzar nuevas metas y trazar nuevos rumbos de bienestar para toda la sociedad hidalguense. Vigiano Austria sostuvo que es necesario dignificar a la clase media, ya que ha sido atacada y menospreciada por otros gobiernos, pero que son la base del desarrollo y crecimiento de todo el país. Por su parte, Cristina Ruiz Sandoval, secretaria general de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, reiteró su apoyo a la también secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. No tengamos la menor duda, hoy es el tiempo de las mujeres y es el tiempo para que el PRI, la CENOP y la Alianza Vapor Hidalgo, tenga una gobernadora del nivel de Carolina, mujer de lucha y que ha ganado a la buena con trabajo todas las elecciones en las que ha participado y esta no va a ser la excepción. Finalmente, la dirigente nacional de la CENOP tomó protesta como nuevo dirigente de este organismo en la entidad a Héctor Menés Cesarrieta, quien sustituyó a Salivás Arroyo. Imágenes e información de Oscar Reséndiz para Mezquital al Día. Gracias por ver el video.